Cordial saludo para todos los seguidores de Nación Paisa. Hoy seguimos desde Estados Unidos con una alegría inmensa por el triunfo de la Selección Colombia que ya completa 24 partidos invicto y es líder del grupo de tras el empate de Brasil. No solo fue Néstor Lorenzo quien habló de la Selección Colombia, sino también el técnico de la albirroja Daniel Granero quien destacó la participación de la tricolor en medio del compromiso, asegurando que Argentina y Colombia son las dos selecciones con mejor nivel en esta Copa América y entre otras palabras asegura que fue una derrota que se disputó frente a un rival con muy buen nivel. Pero escuchemos lo que dijo el técnico de los capeteros. Pero creo que la dificultad que tuvimos fue cuando en la salida o en asociaciones cortas perdíamos el balón y teníamos que ellos salían largo, cortaban líneas, jugaban a segunda pelota y por momentos nos complicaron ganando en la espalda de los laterales que siempre sabemos que juegan subidos en Colombia. Así que fue un partido muy duro, muy disputado. Paraguay ha hecho un gran partido. La verdad que no nos sorprende, no nos sorprende porque conocemos la calidad de sus jugadores. Pero bueno, creo que igual fuimos justo merecedores del triunfo. Desde ya nosotros nos preparamos para el próximo duelo de la Selección Colombia, quien enfrentará el próximo viernes 28 de junio a Costa Rica en el State Farm Stadium de Glandal, Arizona por la segunda fecha del grupo de... Por supuesto, nosotros desde Nación Paisa seguiremos muy conectados con el paso de la tricolor desde San Francisco, California, esperando a que lleguen entonces el próximo 2 de julio por su último duelo de este pase de grupos ante Brasil.